Vamos. ¿Es tu nombre? ¿Y de dónde sos? Bueno, un saludo de Manolo Arca desde Guatemala, aquí apoyando la película. Muy contento con que el trabajo de tanta gente siga siendo visto por mucha gente, no solo en Guatemala, pero de muchos latinoamericanos y que compartan el sentimiento de lo importante que es expresarse. Y realmente, esta vez que la vi, porque tres veces que estamos en diferentes presentaciones, veo todo el esfuerzo que se ha hecho para que esta película sea realidad. Mucho, mucho talento, muchas colaboraciones, mucha gente prestándonos tantas cosas para que se realizara. Así que espero que al público le guste y que se siga moviendo y que ahora que se va a presentar en abril, pues siga siendo un efecto de dominó donde sigan habiendo películas guatemaltecas con artistas guatemaltecos y de que todos los artistas de allá puedan encontrar un medio de vida haciendo lo que saben hacer, no arte, y una felicitación para todos, realmente para todos que han colaborado, para Mario que sigue insistiendo con esta película y que es su bebé. Muchísimas gracias a ustedes, también por estar aquí en abril. En abril. Ok, muchas gracias, buenísima onda. Hola.